Toda esta situación es una incertidumbre y bueno, nosotros tenemos varios servicios de los cuales uno de ellos, lo que significa centro de día, que es jornada completa, ese servicio por supuesto a esta altura de la cuarentena todavía continuamos con el aislamiento, seguimos con la teleasistencia y de alguna manera se lo está tratando de asistir en los casos o en los pacientes donde el doctor Giuliani considera urgente, se lo está tratando de asistir en forma domiciliaria. Por otro lado, otro de nuestros servicios que es el centro de rehabilitación, bueno, este tipo de modalidad a partir de las distintas resoluciones a nivel provincial donde se consolidan algunas exenciones, más estuvimos una reunión con la gente de la subsecretaría de discapacidad y más que todas estas leyes, lo que primó en nuestra institución fue un poco la evaluación de cómo venían los pacientes de rehabilitación. Y la verdad que lo que significa teleasistencia nunca es un trabajo presencial, fundamentalmente en las áreas físicas. Entonces, bueno, dado que el contexto provincial y local está, digamos, apto, comenzamos a partir de este lunes la atención presencial en la institución, que en la institución, por supuesto, se realizó la capacitación que corresponde con la técnica de seguridad e higiene, se está llevando a cabo todo en forma completa el protocolo de prevención y seguridad, por lo menos todo lo que dispone el Ministerio de Salud. Y bueno, lo que también quiero aclarar de alguna manera, y en esto los responsables que son el doctor Giulioni y la psicóloga Agustina Maidana, de alguna manera se dispuso que la atención presencial en la institución está destinada a los pacientes que no son de riesgo. Nosotros tenemos en esta modalidad, tenemos un grupo bastante importante de pacientes con edad avanzada y en una situación de riesgo importante. A ellos se los está asistiendo en forma domiciliaria. Y en algunos casos en forma domiciliaria y lo que llamamos un mix, con teleasistencia, lo que es cognitivo. Pero bueno, aquí en el SET, nosotros en este momento, que tenemos una totalidad de pacientes casi de 70, bueno, están viniendo en distintos horarios, dada que nuestra infraestructura es absolutamente amplia, nos permite poder trabajar con todas las distancias y con toda la higiene que corresponde, están asistiendo más o menos una totalidad de 35, 38 pacientes. Claro, en el centro de rehabilitación con turnos también, ¿no? Todo, por supuesto, ellos tienen su cronograma horario, su profesional, tenemos un enfermero todo el tiempo completo, tenemos la parte de, digamos, de mantenimiento y limpieza, donde cada paciente es asistido, se higieniza todo. Bueno, en ese sentido, la verdad, que somos hasta excesivos, porque bueno, el hecho de contar con un área médica dentro de la institución, eso nos obliga, o mejor dicho, la exigencia de nuestro médico corresponde al nivel del momento en que estamos viviendo. Eso nos da una verdadera tranquilidad. Sí, realmente estamos un poco muy preocupados, fundamentalmente con la poca contención que estamos teniendo de las obras sociales. es sabido, y aprovecho este medio para comentarlo, porque no estamos ajeno, lo que es IAPOS, es una obra social autárquica de nuestra provincia, que bueno, realmente no está conteniendo los esfuerzos y las inversiones que estamos realizando. Pero bueno, nosotros siempre pensando en la calidad de nuestros pacientes, no vamos a ofrecer menos de lo que podemos dar. Así que, en ese sentido, vamos a continuar, y, obvio, Bárbara, esto es hoy. Mañana, si la realidad cambia, deberemos revertir, volveremos a cerrar las puertas de la institución, en fin, eso estamos como todos. Exacto. Lo que sí hablamos en notas anteriores es cómo uno tuvo que adaptarse a poder, a tener una llegada a las familias de los concurrentes, a poder acompañarlos, ¿no?, en este proceso, y en ese sentido, ¿ustedes qué evaluación hacen de lo que estuvieron haciendo? Mirá, nosotros, la verdad, estamos muy orgullosos, porque nosotros desde el primer día uno de la cuarentena, se los asistió en forma completa. Desde la vianda a la teleasistencia. Nosotros no esperamos las decisiones gubernamentales para empezar a impartir lo que es nuestra obligación. Así que, con respecto a eso, nosotros creemos que lo estamos haciendo, inclusive, hasta evaluamos la modalidad de los cuadernillos y teleasistencias. Es la verdad que nos reímos entre nosotras, porque decimos, cuanto más demora esto, mejor nos sale. Se está trabajando en forma muy directa y se está trabajando estupendamente, en lo que es centro de día, por supuesto. Y bueno, y centro de rehabilitación, obvio, mejorando en cada momento que se nos permite. Por otro lado, también, y fuera de este tema, también quiero agradecer muchísimo la colaboración de la comunidad, porque, bueno, nosotros tenemos a la venta nuestro bueno contribución. Justamente salió en un momento inadecuado, pero bueno, la verdad, Bárbara, que se está vendiendo un montón, en una situación difícil, por lo cual, desde nuestra comisión directiva, queremos agradecer muchísimo el apoyo de toda la comunidad, ya que, bueno, este va a ser el único dinero que nos va a permitir, por este año, continuar la obra de la residencia de larga estadía. Bien sabemos que los organismos gubernamentales, más que nada en lo que es Nación, no están, digamos, planificados todos los programas de apoyo a este tipo de proyectos. Así que, bueno, sinceramente, lo que se va a continuar de esta residencia es porque el San Carlino nos apoyó y nos ha comprado el bono. Seguramente. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos por estar.